Los dos elementos constitutivos del matrimonio y la familia son El amor y la procreación de los hijos El primero es el fundamental, nunca puede faltar Si no hay amor, no hay matrimonio, no hay familia Pero el amor hay que entenderlo a la luz de Jesucristo Tal como lo expresa bellamente en un cántico el apóstol San Pablo En la primera carta a los Corintios En la que habla de este amor que tiene muchas facetas Este amor que no tiene límites Que perdona sin límites, que cree sin límites, que espera sin límites Este amor que nosotros desde luego es siempre pequeño Es siempre limitado Hay que valorar sobre todo en los esposos y en las familias el amor Sin él es muy difícil que el matrimonio permanezca Y que la familia esté unida Pero también hay un segundo elemento constitutivo del matrimonio y la familia Que son los hijos Este regalo de Dios Que no necesariamente todos los esposos lo reciben Pero que todos están llamados a vivir en plenitud También su paternidad y su maternidad Gracias a Dios Muchos matrimonios que no tienen hijos biológicos Deciden adoptarlos y darles el cariño que los niños merecen Que obra tan grande de caridad y de amor Es cuando los esposos buscan también vivir Ese sentimiento de paternidad y de maternidad Adoptando a los hijos Los hijos que se adoptan y viven en un espacio Donde un papá y una mamá les ama Vivirán en plenitud, en armonía Y tendrán la posibilidad de encontrarse con el amor de Dios El amor y la vida son los elementos constitutivos De un matrimonio y de una familia Que todos los esposos se amen Que todos los esposos reciban con amor los hijos que Dios les dé Y cuando por alguna razón No es posible tener hijos biológicos Está el camino de la adopción Tan importante y necesaria en este momento Tan importante y necesaria en este momento Hay una Maßidad Gracias.